Música Construye, decora, o renueva tus muebles Pisos, pinturas, refrigeradores Y todo lo que necesites para tu hogar Hola, soy la voz más famosa de México Te invito a aprovechar que en Sodimac estamos tirando la casa por la ventana Por nuestro sexto aniversario Con hasta el 50% de ahorro y hasta 18 meses sin intereses En cualquiera de nuestras 13 tiendas y en sodimac.com.mx Ven y celebremos juntos Sodimac, todo para tu hogar, en un solo lugar